Con la mascarilla puesta porque parezco al de Jason, al Jackson, así de viernes 13 creo que era, el de la motociera, así de la máscara de hockey Me hace mucha gracia Hola, mi nombre es Marta, bienvenidos a mi canal En este vídeo os traigo otro capítulo de la serie de Mereza la Pena, que hace tiempo que no os traigo uno Y en esta ocasión voy a estar probando esta mascarilla, que bueno, está abierta porque ya la he probado, esto lo estoy grabando después Es una mascarilla de la marca Vitamasker, que me vino en la Virgo de Azun Mech, creo, y es de arándanos, la verdad, bastante curioso Y aquí pues la vamos a estar probando a ver qué tal, así que nada, os dejo bien el vídeo Tenemos aquí a una invitada especial Y aquí está nuestra invitada especial Pero bueno, vamos a probar esta mascarilla No miréis mi fondo, tengo que ordenarlo un poquito y sobre todo miréis mi cara porque tengo un carete increíble Esta mascarilla me vino en la Virgo, creo que del mes pasado, si no recuerdo mal Pero la verdad que no me acuerdo de la información que venía Y he estado leyendo por aquí atrás y viene en francés y en inglés, pero no en español Así que lo único que sé es que es coreano, que es una mascarilla de papel y que es de la fruta Esta que en España se llama Arándanos, aunque en inglés Blueberry, y aquí se llama Akaiberry Y que no sé qué idioma es ese Y bueno, como iba diciendo, no me acuerdo de lo que venía en el panfleto de Virgo del mes pasado Porque lo tiré básicamente, así que me he ido a la página oficial de Virgo.es A leer la información que ellos te dan Y bueno, saldrá por aquí al lado Dice que está inspirado por la innovación coreana Esta mascarilla contiene tres capas de tejido diseñadas con la última tecnología Para mejorar la nutrición y la humedad capaz de ser absorbida por tu piel Este pack de mascarilla con extractos de Akai proporciona a tu piel la dosis multivitamínica Que necesita el ingrediente de moda de origen amazónico Está lleno de vitaminas A, B, C y E y de antioxidantes Un combo súper completo por sus nutrientes que son ideales no sólo para tu cuerpo Sino también para hidratar tu piel Y de un consejo, utilízalas como suplemento en tu rutina de belleza Y notarás como mejora la hidratación de tu piel Y bueno, dice que limpia tu rostro antes de usar esta mascarilla Después coloca la mascarilla sobre el cutie evitando el contacto con tus ojos y labios Y deja actuar unos 10 o 20 minutos y retira la mascarilla Masajea delicadamente hasta que el resto del suero se absorba por completo O sea que no se enjuaga la cara después Se la tienes que dejar absorber En resumida cuenta, lo que hace esta mascarilla en tu piel es hidratarla y nutrirla Que está bastante bien, pero no matifica y nada de eso Yo prefiero la que son matificantes Pero ya es de gustos personales, de lo que yo ando buscando para mi piel Y como ya he dicho, me vino el mes pasado en Virgo Así que la podéis comprar en Virgo Pero es de la marca Vita Masque Que me suena, pero no se que marca es la verdad Y vale ahora mismo Lo que es a día de hoy No se cuando veréis este vídeo Pero lo que es a día de hoy vale 4,10€ O sea 4,10€ Vamos a redondearlo en 4€ Que está bastante bien Y también deciros de que no solo está de este olor de arándano Sino que también hay de miel, creo que era Y 3 o 4 olores más Y nada, vamos a probarla Pues bueno Uy Ha salido por ahí Uy que bien huele No se si huele a arándano, la verdad Pero oler huele bien A ver Vamos a ver Porque a mi esto nunca se me ha dado bien Mira que he probado mascarillas Pero no Ábrete Me está goteando Se siente gruesa La estoy comparando con las otras mascarillas que he probado anteriormente Y esta se siente como más gruesa Las otras son como más de papel Lo que no se si se pone así O así Porque las dos caras son igual Así que yo creo que dará igual A ver Uy que frío está, coño Solo bueno A mi no me gusta la sensación Estar frío No me hace mucha gracia Pero en verano Con la calor que hace aquí en Málaga La verdad que Se agradece Pero bueno Dice que hay que dejártelo de 10 a 20 minutos Así que No vamos hasta aquí esperando 10 o 20 minutos ¿No? Así que corto el vídeo Que para usted habrá pasado unos segundos de nada Pero para mi habrá pasado 20 minutos Y volvemos Y os cuento que tal Bueno 20 minutos después Vamos a ver como me ha quedado la piel Espero que bien Que no me haya dado reacción alérgica Pero bueno Ahora sí Se queda con un gel Que por cierto Podría aprovechar el restante Y aplicarlo en el cuello Que esta zona también es muy sensible Como la piel de la cara Y la verdad que se queda Uy se queda bastante Producto en la cara O sea Yo esto por ejemplo Me lo enjuagaría Porque es demasiado producto para mi Pero bueno Vamos a ver como se va absorbiendo A ver si se absorbe del todo Y esperemos que no se quede Como pegajosillo Porque Otra mascarilla Que he probado anteriormente Junto con ustedes Se queda como El restillo que queda En la piel Como un poco de Pegajosillo Y me da mucho asco Esa sensación Pero bueno En la institución Decía que Hay que Masajearte la piel En forma sin de Círculos Así que es lo que estoy haciendo Hasta que se absorbe todo Ha pasado No sé si Los 10 minutos O cosas así Y todavía siento Que tengo un poco De producto por la cara Que no se ha absorbido del todo Yo ahora mismo Tal y como tengo la piel No me maquillaría Porque todavía tengo Restos de producto Y la sensación Que me ha dejado Es como de Gracilla Como si tuviera Un poco de grasa Y mi piel es grasa Así que esta sensación La odio Estoy pensando En enjuagarme la cara Ya sé que las extrusiones No pone nada De que te la enjuagues Con agua De hecho pone Que te la dejen absorber Pero es que Yo ya la he dejado Bastante tiempo Y bueno Después de enjuagarme la cara Ahora sí me gusta La sensación Que me ha dejado En la piel No como antes Que era como así Gracilla Ahora sí me gusta Obviamente este tipo De tratamiento Hay que usarlo mucho Durante bastante tiempo Para notar los resultados Pero lo que sí puedo decir Ahora mismo Es que me ha dejado La piel súper Radiante O sea La noto súper luminosa Radiante Y hidratada Eso sí lo noto Con el tacto mismo Noto como está Suavecita Hidratada Así que obviamente Hay que utilizarlo más Para notar Mejor el resultado Y eso Pero la primera impresión Me ha gustado Si tuviera que poner un pero Porque a todo Hay que ponerle un pero Es que tarda muchísimo En absorber Cuando te la quitas El restillo que queda Tarda muchísimo Y a mí me desespera Y haciendo pausa A este vídeo Tengo que decir una cosa Que no lo dije Durante la grabación Porque lo noté A las horas después Cuando fui a maquillarme Y es que yo Esta mascarilla La recomendaría Para la gente Que tenga la piel seca ¿Por qué? Porque deja demasiada Hidratación Y con las horas Se va notando más Así que a las que tengáis La piel seca Os va a encantar Pues esto ha sido el vídeo Espero que os haya gustado Si es así Me agita arriba Y suscríbete En la cajita de información Os dejo toda la información Aquí y tal Se me va a seguir Esto en mis redes sociales Y nada Que yo os digo Un besazo Y nos vemos pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!